Mi vecino de arriba Responsabilidad, que predica a sus hijos responsabilidad Llama libertinaje a la libertad Ha conseguido todo menos felicidad Mi vecino de arriba hizo la guerra y no Va a consentir que opine a quien no la ganó Mi vecino es un recto caballero español Que siempre habla es cátedra y siempre sin razón Mi vecino de arriba es el lobo feroz Que va el domingo al fútbol y ve televisión Que engorda veinte kilos y le llaman señor Que pinta en las paredes rojos al paredón Al vecino de arriba le revienta aquello Deje crecer mi barba y cante mi canción Mi vecino de arriba es más hombre que yo Dice que soy un golfo y que soy un maricón Mi vecino de arriba se lo pasa fatal Y que yo me divierta no puede soportar Cuando me mira siente ganas de vomitar Si yo fuera su hijo me pondría a acabar Mi vecino de arriba en la barra del mar Cuando se habla de sexo dice que es super mal Es una pena que su mujer no tiene igual De sexo las mujeres no debían opinar Mi vecino de arriba un día me pescó Magreando a su hija dentro del ascenso Del trabajo volví cuando reconoció La voz que me decía quítate el pantalón Aún estoy corriendo no quiero ni pensar Lo que habría sucedido si me llega al cáncer Como hay niños delante no les puedo contar Lo que con un cuchillo me quería cortar Me he cambiado de casa de nacionalidad Pero a pesar de todo, todo ha seguido igual Los vecinos de arriba inundan la ciudad Si tú vives abajo no te dejan en par Mi vecino de arriba en la barra del mar Mi vecino de arriba en la barra del mar Dios los vives con una barra del mar